¡Vaya ambientazo tenéis aquí! ¡Pues esto no es nada! Los sábados en casa de la Alfonso hacen unos microteatros esperbéticos ¡Buenísimos! Me revitaliza este aire fresco este verde intenso el olor a romero... No será para tanto, yo diría que huele a vaca Yo, que soy así de ingenua y parece que no conozco a Mel he continuado Y a la banda, y a espliego ¡Mira qué atardecer! Esto enleva el alma Lucas, el de Madrid, que no puedo ir a cenar con ustedes ni enseñarles el pueblo porque se ha puesto de parto la Bego ¿Y quién es Bego? He preguntado ingenua La cerda Ya, claro Y hemos encontrado un muermo aburrido y solitario Anseando un espacio más humanizado, más solidario Humanizado, solidario Donde el depredador común es la vieja Elvisillo Sí, buscamos un entorno natural y una vida más saludable Lo natural es vivir, y aquí no se vive Sí, y alimentos ecológicos Cuidado, cuidado, que aquí también compran en el súper ¿Aquí es donde había que pedir peras? Mira, hazlo tú, que a mí me da la risa ¿Yo? ¿Por qué yo? Hazlo tú La noche transcurrió entre risas y alcohol Cuando salí por la puerta de aquel local sujeta por Paula y Gael estaba ya despuntando el sol ¡Mirad! ¡Amanece de nuevo! ¡Que no es poco! El Caldero de Talía Guión y dirección de Francisco Pérez Huertas